Saludos, soy Fernando, militante de la OTANES Plataforma de Euskal Herria. Quisiera enviar nuestro apoyo y nuestra solidaridad internacionalista con la Revolución Cubana en estos momentos en que es víctima de unos nuevos ataques de desestabilización por parte del imperialismo. Un imperialismo que mantiene el bloqueo genocida contra la Revolución y que lo refuerza con nuevas medidas. Frente a esto, insistir en que viva Cuba socialista, viva la Revolución, patria o muerte venceremos.